¡Muy bienvenidos! A partir de este momento vamos a compartir muchísima información, como siempre, como todos los días, por la pantalla de Canal Provincial. Y junto a este maravilloso grupo de personas les cuento. Mi nombre es José Cuello y estos son los títulos para hoy. ¡Atención! ¡El frío llegó para quedarse! ¡Temperaturas gélidas! ¡La gente en la calle se prepara! ¡Sale abrigadísima! José C. Paz, pánico en un jardín de infantes. Asaltaron a dos mamás y les apuntaron con un arma delante de los niños. Luján, ultimátum, el mayor vertedero del país. ¿Qué dice la justicia? Hoy le contamos. Ya estamos listos y preparados para comenzar con toda la información, como siempre. Y como le dije recién, junto a este maravilloso grupo de personas que está detrás de cámara, que usted no ve, pero que trabajan todos los días arduamente, bueno, le brindamos toda la información de la región para que usted tenga la posibilidad de estar bien informado. Pero ¿sabe qué? Además de la pantalla de Canal Provincial, usted tiene nuestras redes sociales. Son muy fáciles de acceder a ellas. Por ejemplo, mire, arroba Canal Provincial Oca es nuestro Instagram. Canal Provincial es nuestro Facebook y arroba Provincial Oca es nuestro Twitter. Allí usted se informa porque todos los días subimos noticias. Y usted también, además de leerlas y compartirlas, puede opinar sobre ellas. Así que no se quede con lo que está pensando y allí lo escribe y deja su expresión. Pero también, ¿sabe qué? Tenemos un número, la línea directa de las denuncias. 11-777-777. Mire, más fácil, imposible. Así de esta manera usted nos puede contar si hay alguna problemática, si hay algún tema sin resolver en su barrio, edificio, distrito. Llámelo como quiera, pero nosotros estamos convencidos de que visualizar una problemática es la mejor manera, o por lo menos de dar el puntapié inicial para que obtenga una solución. Nosotros no tenemos la solución, pero sí estar junto con el vecino en ese reclamo es nuestra obligación. 11-777-7777. Bueno, me imagino que debe estar con algo calentito cerca, ¿no? Y si salió muy temprano a la mañana, se dio cuenta que el frío llegó para quedarse. Se lo veníamos anunciando, pero usted sabe, ¿eh? Mañanas con mucho, mucho frío, ¿eh? El frío llegó para quedarse y los vecinos se emponcharon, sacaron todo lo que tenían del guardarropa para estar abrigado, como corresponde. Nosotros salimos a la calle y hablamos con ellos. Bien, salimos a la calle precisamente a hablar con la gente porque la temperatura ha bajado 4 grados a la mañana y de esta manera nosotros salimos a hablar con la gente para saber cómo enfrentan esta situación, ¿eh? Bueno, acá tenemos precisamente a gente que está... ¡Eh! Chicos, ¿cómo le va? ¡Buen día! ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Llegó el frío, los vemos bien abrigados y eso es bueno, ¿no? Hay que cuidarse. ¿Cómo estás? Todo bien, vos. Decime una cosita, 4 grados a la mañana. Saliste temprano, ¿qué tenés puesto? Tengo un buzo y un gambolón. Bueno, ¿y gorro arriba? Bueno, ¿tiene capucha? Claro, sí tiene capucha. Y algo bien caliente antes de salir de casa, me imagino. Un tecito. Ah, muy bien. Bueno, vos también. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Buen día? Bien, bien. Te veo abrigada. ¿Eh? Eso es bueno también. Sí. ¿Gorro y eso, bufanda todavía, no? No. ¿No? ¿Son del team invierno o team...? Invierno, sí, invierno. Vamos a disfrutar. Sí, a disfrutar. Estamos en otoño, pero bueno, igual. Gracias. Gracias, que tengan un buen día, chicos. Igualmente. Chau. Bueno, seguimos hablando con la gente. Señora, buen día. ¿Cómo le va? La molesta dos segundos. La veo muy abrigada. 4 grados a la mañana temprano. Hay que... Hay que... Y bueno, se está nutriendo, hay que tomar energías, ¿no? Bueno, sí, buenos días. Bueno, la vemos con campera, una chalina, bufanda todavía, ¿no? No, no hace tanto frío. Bueno, pero ¿a usted le gusta el frío o es amante del calor? Me gusta el frío, me gustan todas las temporadas. Y guantes todavía no, ¿no? No, todas las estaciones son lindas. Está, hay que cuidar. Lo importante es vivirlas. Exacto. Muy buen consejo, ¿eh? Que tengan lindo día. Gracias, igualmente. Bueno, y además de la opinión, ¿eh? Nos dan consejos precisamente de cómo enfrentar precisamente estas temperaturas. Miren esto, para enfrentar el frío. Imagínense, 4 grados a la mañana y la gente está preparada. ¿Cómo les va? Miren lo que es esto. ¿Todo bien? ¿Cómo andan, chicos? Bien, ¿no a usted? Bueno, 4 grados a la mañana, muy temprano, digo. ¿Cómo salen enfrentando el frío ahora? Abrigarse como corresponde. Justo trajimos a mi mamá para un estudio médico, así que bueno, trajimos el mate. Bien, una linda manera de contrarrestar. Lo fresco, ¿no? Lo fresco, exacto. Te vemos con un buzo, todo bien, así. Abrigadito. Abrigadito, como tiene. Con ella. Bueno, señora, con el mate, ahí está una polera. Eso está bien, un cuello tipo tortuga, ¿no? Sí. Bueno, ¿fufanda todavía no? Lo tengo por ahí. Ah, ¿la guardó? Bien. Claro, sí. ¿Tejida? No. Ah, bueno. ¿Y guantes? No. Bueno, ¿y cómo hace para combatir el frío, digo? Además del matecito. Eh, no, hoy tiene abrigada, pero me trajo en el coche un amigo. ¿En casa ya prendieron las estufas y todas esas cosas? Sí, ya. Ah, ¿la cuesta calentito? No, lo que pasa es que yo tuve que parar la columna y no puedo tomar frío. Bueno, más todavía hay que cuidarse, ¿eh? Todavía más. Seguimos hablando con la gente, ¿eh? Que está aquí, precisamente. Y vamos a hablar con alguien que viene con una bufanda. Buen día, buen día. ¿Cómo le va, señor? ¿Todo bien para el noticiero? Mucho frío. Lo vemos con una hermosa bufanda, ¿eh? Acompañando a la nieta para que vaya a la escuela. Muy bien. Bueno, y vos abrigadita con el buzo. Obviamente. ¿Bufanda, no? Ah. Bueno, pero... ¿Cómo quiere ponerse bufanda? Dice que le duele el... Después anda tosiendo y no... A usted lo vemos bien abrigado. Sí, bueno, para... ¿Qué tiene? A ver, campera, ¿qué más? Campera, pulobre, todo. Por hoy, vamos a ver mañana. Cuatro grados a la mañana, así que... Cuatro y hoy. Cuatro. Y ahora debe estar haciendo quince, ¿no? Dos. Bueno, a cuidarse mucho, entonces, ¿eh? Suerte y que anden muy bien. ¿Ya prendieron las estufas en casa y todo eso? Sí, está todo prendido. Si no... Ah. Aunque gastamos más, pero... Hay que estar calentito. Hay que estar caliente. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Anden bien. Gracias. Cuídense mucho, abríguense. Gracias, igualmente. Gracias, ¿eh? Bueno, así hablamos con la gente, precisamente, de la llegada del frío y las medidas que toman para contrarrestarlo. Bueno, y tempranito estábamos así, al pie del cañón, para registrar esta situación. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de algo muy importante, porque el derecho a la vivienda esto tiene que ver con un derecho para todos, ¿eh? Y vamos a una linda noticia que habla de esto, porque avanza una obra de viviendas, ¿eh? Para los vecinos de Malvinas Argentinas, y así se lo contamos, mire. Y tenemos que contarles, precisamente, que la intendente interina de Malvinas Argentinas, Noe Correa, junto al ministro de Infraestructuras y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Leonardini, supervisaron el avance de la obra de las viviendas de Arce, en la ciudad de Ingeniero Pablo Noguez. El complejo habitacional se encuentra en las calles Yatasto, Lugones y San Martín. Mientras vemos fotos de esta recorrida, les comentamos que Noe Correa dijo, Estamos presenciando el gran avance de una obra muy importante para todos los malvinenses. Son 274 viviendas que se construyen a través del programa Casa Propia, y 678 las que se ejecutan a través de Procrear. La construcción viene avanzando a pasos agigantados. Son obras que se suman al gran desarrollo urbano de todo Malvinas Argentinas, comentó la jefa comunal. El conjunto de viviendas del barrio Di Arce, estará organizado en tres manzanas, en cada una de ellas, las indicaciones serán de planta baja y de dos pisos. Bueno, fíjense, ahí estamos viendo imágenes de los avances. El trabajo, en conjunto, es muy importante, expresó Leonardini también, y prosiguió, Noe le está dando continuidad a una planificación que habíamos desarrollado cuando me tocó ser Intendente Municipal, y hoy, a través de diferentes obras, la estamos llevando adelante con el Ministerio de Infraestructura de la provincia. En este caso, trabajando también con el Ministerio de Hábitat y Vivienda Nacional. Desde que inició la gestión municipal, en 2015, se realizan en Malvinas Argentinas más de mil viviendas. En este caso, el total incluye un complejo Di Arce, de casa propia y de Procrear, y el complejo residencial Morse, de ingeniero Pablo Nogués y corredor urbano, en Tierras Altas. Hay que destacar que este proyecto lo soñamos desde el momento que asumimos la gestión para que vecinos, trabajadores de clase media puedan acceder al techo propio para ellos y para su familia, concluyó el ministro. Este proyecto de 952 nuevas viviendas de financiamiento nacional, que engloba una política enfocada en reducir el déficit habitacional, y que garantiza el derecho a la vivienda, y que además genera nuevas oportunidades de empleo. Realmente una muy linda noticia para los vecinos de Malvinas, Argentina. Vamos a ver más información, ahora tiene que ver con el medio de transporte. ¿Qué va a pasar con la medida de fuerza anunciada por la UTA, la Unión Transviaria Automotor? En este caso, la UTA está reunida en estos momentos analizando la situación para tratar de desbloquear, descomprimir esto que llevaría, en caso de no llegar a un acuerdo, a un paro de colectivos. Y esto aplica para el día martes, para todos aquellos que tienen que ir a trabajar. Bueno, de eso hablamos a continuación. Y vamos a hablar de la Unión Transviaria Automotor de la UTA, que junto a las empresas de servicios de colectivos del área metropolitana de Buenos Aires, es decir, el AMBA, se reúnen, ahora están reunidas precisamente, para intentar destrabar la revisión paritaria 2023, y así anular el paro de actividades anunciado para el martes 13 desde las 0 horas. Sin chances de prorrogar la conciliación obligatoria, de acuerdo al artículo 11º de la Ley 14.786, el Ministerio de Transporte, Empleo y Seguridad Social, será el escenario donde ambas partes reiterarán las alertas por los cuadros de gravedad que muestra hoy el sector. De no acordarse de los salarios para el personal representado para la próxima audiencia, ratifican un paro por 24 horas a las empresas de corta y media distancia de todo el país. Esto lo harán efectivo si no llegan a un acuerdo desde las 0 horas del martes 13, apuntó así la UTA a través de un comunicado. El gremio conducido por Roberto Fernández busca evaluar y elevar el básico retroactivo a abril a un valor de 262.000 pesos junto a la liquidación de una suma fija no remunerativa y por única vez de 32.000 pesos. En tanto, desde mayo, garantizar ingresos de 284.000 pesos y junio de 320.000 pesos. Además, para los posteriores 90 días, unos pisos de básico de julio, escuchen bien, 348.800 pesos. Básico de agosto, 380.192 pesos. Básico de septiembre, 414.409 pesos. La medida de fuerza es empujada por quienes tienen la responsabilidad de solucionar la grave crisis en la que están poniendo al transporte, afectando a 10 millones de usuarios diarios en AMBA y 9 millones en el interior del país. Por lo que será la exclusiva responsabilidad del sector empresario, de las máximas autoridades del Ministerio de Transporte de la Nación, de los responsables del transporte de las provincias y del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la falta de un acuerdo salarial. Amplía el texto firmado por el Consejo Directivo Nacional. Por su parte, las cámaras que nuclean las compañías de colectivo insisten con la imposibilidad de negociar la apertura de las escalas salariales fijas desde enero, a raíz de la falta de asistencia mediante subsidios por parte del Ministerio de Transporte, como tampoco la no autorización para incrementar el costo del boleto hasta 25 pesos más como alternativa. Como esta discusión no está zancada, es decir, si va a subsidio o va a tarifa, entonces la negociación no avanza, detalló así el vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor, por sus siglas conocidas como AETA, Luciano Fullaro. Realmente en este momento se encuentran reunidos, están allí esperando destrabar esta situación, que por un lado está el reclamo de los trabajadores, justo por cierto, en base a la inflación que les come el salario, pero por otro lado está la situación de dónde salen esos fondos, y de no llegar a un acuerdo sería efectivo el paro a través de esta medida de fuerza implementada o propuesta para las cero horas del martes 13. Momento ahora de compartir más información, lo hacemos en formato breve y a continuación. ¡Velviso! Guardia Urbana interceptó una motocicleta Honda GLH 150 con dos ocupantes a bordo tras una breve fuga, al requisar la mochila. Los efectivos secuestraron 111,4 gramos de cocaína, dispuestas en dos envoltorios de nylon y una ampolla de vidrio, 78,5 gramos de picadura de marihuana, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo, fueron capturados también una mujer de 23 años. Seguimos con más información, preste atención, se lo analizamos en los títulos, tiene que ver con la inseguridad, la inseguridad no tiene límites, no tiene fronteras. Nos vamos hasta José C. Paz y vamos a compartir el mal momento que vivieron dos mamás en la puerta, en un jardín de infantes, fueron interceptadas con intención de robo por motochorros. Una de las mamás tiró como pudo la mochila para evitar el robo para dentro del jardín. Imágenes impactantes, miren. Vamos a ver esta situación, pánico en este jardín de infantes, asaltaron a estas dos mamás. Miren lo que es esto, ahí llegan los motochorros, increíblemente, uno maneja, el otro actúa, delinquen los dos y se dan a la fuga. Bueno, precisamente, les apuntaron con un arma y delante de los pequeños. Por favor, qué situación. Miren, todo creo registraron esta cámara de seguridad. Las mujeres no pueden creer. Nos agarraron de sorpresa. Ocurrió en José C. Paz y una de las víctimas tiró la mochila por arriba de la reja del jardín para evitar el robo. Ni lerda ni perezosa. Dijo, esta no me la van a llevar. Miren cómo quedaron ahí en una situación de shopping. Pueden pasar por las dudas que vuelvan, no saben qué hacer. Estos motochorros, armados, obviamente, asaltaron a estas dos mamás en la puerta del jardín de infantes. Se apuntaron con un arma. Miren cómo quedaron, totalmente estupefántas. Y lo peor de todo, delante de los hijos, de los pequeñines. Ahí está, mire, vamos a ver. Ahí frena la moto, se baja el individuo, dame la plata, dame todo. Mire, le apunta delante de los hijos. La mujer tira lo que puede para el otro lado. Ahí protege al bebé, a la nena. Qué increíble, ¿no? Qué momentos de terror, estos motochorros armados, que pusieron en riesgo la vida de todos los que estaban ahí. Miren si se les escapa un tiro. El violento robo ocurrió el jueves pasado. Las imágenes se dieron a conocer recién ahora. Quedó registrado en esta cámara de seguridad que tiene el establecimiento educativo. Estos dos delincuentes llegaron. En una moto que se ve arriba a la derecha, uno de ellos se bajó a punta de pistola para asaltar a estas dos madres que estaban en la puerta del jardín con sus pequeños hijos. Desesperada, una de las víctimas tiró la mochila por arriba de la reja del jardín para evitar, obviamente, el robo. Y los delincuentes se dieron a la fuga en la moto, según se observa en las imágenes. La verdad, da mucho que decir, pero usted está pensando cada cosa. Bueno, escríbalo, comuníquese con nosotros. Ahí está, mire con el arma, mire con el arma. Están los chiquitos ahí, están las mujeres. Increíble, mire como la nenita no entiende nada y corre. Y la mamá la abraza en ese gesto de protección, instinto maternal. Ahí recién salen las porteras. Abrirle, no la dejen afuera, háganla pasar. Miren, no puede abrir los nervios, increíble. Ahí está, abre la puerta, pase mamá, pase, vamos. Realmente, qué situación, así se vive, así se vive. Esta es la inseguridad, que no tiene límite. Esto pasa acá, pasa en cualquier lado. Los motochorros hacen de las suyas y actúan así, al arrebato, al tuntún, al bolero. Las vieron ahí como presas fáciles. Y mire, ahí está, mire cómo se abrazan para consolarse. Ahí entra en el jardín, evidentemente. Lo que ocurrió en José C. Pánico, en este jardín de infantes. Increíble, ¿verdad? Opine, 11777777, también nuestra línea directa de las denuncias y para que usted opine, además de nuestras redes sociales. Si le parece, vamos a hacer una pequeña pausa. Tenemos muchísima información todavía para compartir con ustedes, pero hacemos la pausa, regresamos y tenemos más noticias. Ya venimos. Autolíder San Miguel, usados y cero kilómetros. 19 años en la zona, brindando servicios para nuestros clientes en la compra y venta de vehículos garantizados. Créditos, créditos a tu alcance. Venos tu vehículo y nosotros te lo vendemos. Autolíder. Visítanos en la avenida Ricardo Balvin, 1774 San Miguel. Y buscanos en nuestras redes sociales como Autolíder San Miguel. En Facebook e Instagram. Autolíder San Miguel. Compra y venta de usados y cero kilómetros. Hotel La Joya. A solo 5 minutos del centro de San Miguel. Un castillo milenario con todo el confort. Nos ubicamos en Praga, 3480. Contamos con cocheras privadas, habitaciones climatizadas, hidromasajes, canales de música y videos codificados. Servicio de bar las 24 horas. LSD hasta 70 pulgadas. Abierto los 365 días del año. Hotel La Joya. Fraga 3480 San Miguel. Somos productores de seguros. Trabajamos con compañías de seguros de primera línea. Amplia trayectoria en el mercado. Su consulta no molesta. Los esperamos en Luis María Campos 52, esquina Potosí, José C. Paz, MBS Seguros, productora y asesora de seguros. Argus Diagnóstico Médico. Contamos con un área exclusiva de la mujer para mayor comodidad durante la realización de sus estudios. Incorporamos nuevos mamógrafos digitales con tomosíntesis. Central Única de turnos 4014-8900. San Isidro, Chacabuco 222. San Miguel, Avenida Presidente Perón 1939. Olivos, Entre Ríos 1351. Argus, líder en diagnóstico por imágenes. Nueva sede en Ingeniero Maswich. Este invierno, cuidemos la salud también dentro de casa. El monóxido de carbono es altamente tóxico y difícil de reconocer porque no se ve, no se oye y no tiene olor. Siguiendo estos consejos, podemos prevenir las intoxicaciones. Mantene una ventana siempre abierta. Que un gasista matriculado revise todos los artefactos una vez por año. La llama de gas tiene que ser azul y mantenerse uniforme. Si es amarilla o anaranjada, el ambiente está contaminado. Si usás gas envasado, ya sea garrafa o cilindro, debes contar con ventilación en la parte inferior de la habitación donde se encuentra el quemador. No instales calefones ni estufas en baños o espacios cerrados. En las habitaciones solo puede haber equipos de tiro balanceado. Si vos o alguien en tu casa presenta síntomas como debilidad, cansancio, sueño, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, dolor de pecho y aceleración del pulso, llama inmediatamente al sistema de salud de tu localidad. Podés estar intoxicado. Para más información entra en enargas.gov.ar Este invierno cuidemos la salud también dentro de casa. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Registrándote con tu número de cliente en la sucursal virtual de Telerred, podrás administrar tu cuenta, adquirir nuevos servicios y pagar tu factura con diferentes medios de pago. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! Vamos a compartir con ustedes los momentos de horror que se vivieron en una pizzería en General Rodríguez. Realmente la inseguridad está en todos lados. Miren lo que ocurrió. Bueno, ahí estamos viendo en este caso los momentos de terror que suman tensión y se vieron en esta pizzería de General Rodríguez cuando tres delincuentes entraron a robar. Miren lo que es esto. Es increíble la situación que se vive. Miren, ahí la traen de rehén a estos clientes. Miren cómo lo desvalijan a esta persona que estaba comprando. Fíjense, le apuntan con un arma, le están poniendo el arma en los riñones, en la espalda. Miren lo que es eso. Le piden a todos que se tiren al piso, que se tiren al piso y ahí está. Están dando la recaudación. Es increíble. Ni siquiera se puede ir a comer una pizza. Realmente, bueno, miren esto. Estos son momentos de terror y tensión. Cuando estos tres delincuentes entraron a robar a punta de pistola, redujeron a los dueños, a los empleados y a los clientes. Miren lo que es esto. Qué momento. Piense, ¿no? A ver, bueno, vamos a comer una pizza. Sí, vamos, vamos, vamos a comer una pizza. Entramos al local, pedimos la pizza y de pronto entran estos delincuentes. Y hacen de la suya, golpean, amenazan. Miren cómo está el hombre ahí, por favor, con miedo. Miren, entonces se está llevando todo, obviamente. Están, pero, limpiando literalmente, ¿eh? Literalmente limpiando el local. Ahí está, ahí se va. Ahí quedamos otra cámara. Y ahí es el momento en que se dan a la fuga. Increíble. Violentísimo asalto. Esos tres delincuentes entraron a robar a punta de pistola. Redujeron a los dueños, a los empleados y los clientes. Miren lo que es esto, ¿eh? Momentos de terror. Ahí está. No, no, es increíble. El violento de robo, que recién trascendieron estas imágenes en las últimas horas, ocurrió el pasado miércoles, ¿sí? Pero se dieron a conocer estas imágenes minutos después de las nueve de la noche. Esto quedó registrado en las cámaras de seguridad del local. Los ladrones abordaron primero a una mujer que se encontraba sentada en las banquetas que estaban ahí, ¿no? En la vereda de la pizzería. Luego entraron al local, pero de muy mala manera, obviamente, ¿sí? Y allí, precisamente, les apuntaron con un arma a las víctimas a quienes les robaron todo. No solamente se llevaron la plata, no solamente se llevaron objetos de valor de la pizzería, sino que a los clientes y arrasaron con todo. No, celulares, billeteras. Los ladrones abordaron primero a esta mujer que estaba sentada en esas banquetas, como vimos. Luego entraron, le apuntaron con un arma a las víctimas a quienes les robaron las pertenencias, como les dije recién. El asalto fue muy violento, ¿eh? A uno de los clientes le obligaron a arrodillarse con las manos en la nuca. Imagínense, no pone resistencia, pero el miedo, el pánico, es decir, si me vuelan la cabeza de un tiro, o si se les escapa un tiro, mire, ahí se van, ahí se van, ¿eh? Así como vinieron, ahí se van. 9, 21, 21 y algo de la noche. Los delincuentes robaron la plata de la caja, ¿eh? Se llevaron, ¿sabe qué? Hasta las pizzas se llevaron, se ve que tenían hambre. No tienen código, no tienen decencia. Le apuntaron con un arma en la cabeza, la sensación es horrible. Los desprotegidos somos los laburantes, dijo así el dueño de la pizzería totalmente indignado. Mire si se les escapa un tiro, ¿no? Ahí estamos hablando ahora de otra triste noticia, ¿no? Mire, los maltratan, se roban todo. Así, tipo piraño, ¿no? Entraron, mire como el otro ahora va por la recaudación y va por las cosas. Mire, ahí está, no deja de apuntarlo, eso es lo peor de todo. Mire, sería un descuido, ¿no? Ahí está, se lleva el dinero y se lleva las pizzas. No tienen código, no tienen código, ¿eh? Mire, ahí está, mire cómo los tratan. Pero vuelven por más, ¿eh? Atención, vuelven por más. Porque saben que algo... No largan las pizzas, se ve que estaban con hambre. Señores, vayan a trabajar, vayan a buscar un trabajo digno. No vayan a quitarle el trabajo. Usted sabe lo que cuesta la harina, usted sabe lo que cuestan las cosas, lo que cuesta un alquiler de un local, usted sabe lo que cuesta pagarle a los empleados. Bueno, a estos señores les importa nada. Y van a por ellos, ¿no? Por la recaudación, maltratarlos, violentamente llevarse. Vayan a trabajar, señores. Gente joven, mire. No tienen ninguna incapacidad física para hacer un trabajo, ¿no? Hay tanto trabajo dando vuelta. Realmente, imágenes que indignan, por eso las pasamos. No se lo idealizamos, ¿no? Con el terror, con el pánico con el que ha quedado esta gente. ¿Qué ganas de trabajar le van a dar? De volver a abrir el negocio. Imagínense, pagan sus impuestos. Generan empleo. ¿Y le pasa esto? ¿Dónde está la policía? ¿Dónde está la seguridad? Esperemos que prontamente la justicia dé con ellos, ¿eh? Y que paguen su deuda con la sociedad. Y las tres pizzas que se robaron. Increíble, ¿verdad? Indignante, bueno, opine. Utilice nuestras redes o el 117777777. Si le parece bien, señor director, vamos a compartir más información, pero en formato breve y a continuación. Atención, ferroviarios convocan a un paro el día jueves. El sindicato de conductores de trenes de la República Argentina, la fraternidad, convocó a un paro general de actividades a nivel nacional por 24 horas para el próximo jueves 15 de junio en el marco de un reclamo salarial del sector. Muy bien, vamos con más información. Salimos a la calle porque hablamos con la gente. Usted sabe que, bueno, la gente es el termómetro, ¿no?, de nuestra sociedad y nos dice cómo estamos yendo. En este caso salimos a hablar por un tema específico. Tiene que ver con un duro golpe al bolsillo, como lo fue el aumento en el pasaje de colectivo. ¿Cómo hace la gente para adaptarse? ¿Cuántos colectivos toma? ¿En qué se transformó ese presupuesto? ¿Verdad? Bueno, nosotros nos fuimos a Malvinas Argentinas a charlar con los usuarios, con los pasajeros. Nos dijeron lo siguiente, miren. Bien, salimos a la calle nuevamente para hablar con la gente y para reflejar la situación que viven los pasajeros de colectivos, ya que este mes aumentó otra vez el boleto. El pasaje mínimo, 46 pesos. Bueno, vamos a hablar con la gente. Señora, buenos días. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Cómo anda eso? ¿Bien? Todo bien, muy bien. Bueno, viaja en colectivo, me imagino, ¿verdad? Sí, todos los días. Bueno, este mes trajo un nuevo aumento. 46 pesos el boleto mínimo. ¿Cómo influye eso en la economía diaria? Digo, todos los días. Se nota mucho con las cargas en la SUV, se consumen muy rápido. La cargas que está pinchada, no retiene. No retiene para nada, no. ¿Cuántos colectivos toma por día? Uno y un tren. El tren y el colectivo, todos los días. Un presupuesto, ¿no? Un presupuesto, sí. Pero hay que ir a trabajar, ¿no queda otra? No queda otra, hay que... Bueno, muchísimas gracias, que tenga buen día. Gracias, igualmente para usted. Bueno, seguimos hablando con la gente para saber acerca de la situación. ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Buen día? ¿Cómo hace? A ver, con el aumento de colectivo, ahora 46 pesos el mínimo, ¿hay que adecuarse? Y tratamos, ¿sí? Es difícil, pero bueno. ¿Viaja mucho en colectivo? Sí, más o menos, como soy jubilada, ¿viste? Entonces... Bueno, un presupuesto, hay que cargar la SUV y tener siempre por las dudas. Sí, sí, porque acá el colectivo, por más que seas jubilada, vos tenés que... ¿Qué línea toma? Y mira, el 371, que me lleva al polideportivo. Bien, ¿cómo se viaja de paso en las líneas? ¿Cómo? ¿Cómo viajan las líneas? ¿Se viaja bien? Y sí, sí, por lo menos siempre agarro asiento. Buen día, señora, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Cómo anda? Viajar en colectivo con el nuevo aumento, realmente difícil, ¿no? Sí, muy difícil. ¿Cuántos colectivos toman por semana o por día? Por día, dos para ir y dos para volver. ¿Dos y dos? ¿Es un presupuesto? Sí. Recargarla, sube. ¿Cuánto cargaba antes y cuánto carga ahora? Y antes le ponía 200 pesos, ahora le tengo que poner mucho más. Señora, ¿cómo le va? Buen día, viajar en colectivo con el aumento, 46 pesos el mínimo. Hay que sacar cuentas, ¿no? Sí, sí, la verdad. ¿Cuántos colectivos toma por día? Tres. ¿Tres colectivos? Ah, es un presupuesto. ¿Cuánto carga entonces que ahora sube? Y más o menos mil pesos por semana. Bueno, y no queda otra, ¿no? No queda otra, sí. Hay que viajar y hay que trabajar, lamentablemente. Bueno, muchísimas gracias, que tenga buen viaje. Bueno, gracias, igualmente a ustedes. Bueno, así estamos hablando con la gente. Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Viajás en colectivo? Sí, viajo en colectivo. ¿Cuántos tomás por día o por semana? No, no tomo mucho porque vivo acá cerca, pero igual aumentó mucho el boleto. Claro, el mínimo 46 pesos, es un presupuesto. Bastante, sí. Está todo complicado. ¿Cuánto cargabas en la sube antes y cuánto cargas ahora, por ejemplo? Y por ahí 500 pesos y ahora cargo mil o el doble. Claro. Sí. Bueno, muchísimas gracias, que tengas buen día. Gracias, igualmente. Bueno, así, de esta manera, hablábamos con la gente y las repercusiones, ¿no? Del aumento de colectivo, especialmente las personas que tienen que viajar, tomar varias líneas para ir a trabajar. Esto nos reflejaba. Bueno, la gente es muy amable cuando nos encuentran en la calle, nosotros las encontramos y hablamos, precisamente. Eso tiene que ver con, bueno, las ganas de contar, de comentar, ¿no? Evidentemente, cómo se viaja, cómo hacen para, bueno, este duro golpe al bolsillo, sobrellevarlo. Por eso nosotros siempre salimos en distintos lugares, ¿eh? Y nos encontramos con la gente y así, de esta forma, bueno, entendemos. Muchos están optando también por ir en bicicleta al trabajo, ¿no? Esa es otra situación, pero por aquellos que tienen el trabajo a mucha distancia, ¿no? Bueno, de esta manera continuamos con más información. Y atención, porque rápidamente vamos a hablar de Luján, se lo adelantamos en los títulos. Tiene que ver con el ultimátum que le dio la justicia al municipio de Luján para que deje de arrojar basura. Miren. Vamos a hablar, precisamente, de este ultimátum, de la justicia a la municipalidad de Luján para que deje de arrojar residuos en lo que se conoce. Miren lo que es esto. Como el mayor vertedero del país, es increíble, ¿eh? Miren lo que es esto. Basuras por todos lados. El juez federal de Mercedes, el pidio Portocarrero, bueno, le dio 60 días a la intendencia para que en 60 días, acá está una medida que viene incumpliendo. El juez federal, ¿no?, de Mercedes, el pidio Portocarrero, precisamente le otorgó a la municipalidad de Luján 60 días hábiles y administrativos, al intendente, Leonardo Botto especialmente, para que cumpla con una orden de dejar de arrojar las 120 toneladas diarias, se lo repito, 120 toneladas diarias de basura, de residuos que producen los vecinos de esa localidad en el basural a cielo abierto. Esta localidad donde, bueno, los deriven también, obviamente, piden a otro lugar, como podría ser Coordinación Micrológica Área Metropolitana, Sociedad del Estado, el SEAMSE, ¿sí? El mayor vertedero del país funciona allí hace 50 años, 50 años, y ya contaminó, ¿sabe qué?, las napas de agua y además las tierras. Miren lo que es esto, ahí tenemos una visión aérea, fíjense que también la basura se quema, y eso produce también grandes columnas de humo que contamina también, no solamente, contaminan el aire. La resolución avala la hipótesis de que el municipio es reticente a remediar la situación, que es objeto de pleito, pese a haber tenido el tiempo suficiente para solucionar la cuestión desde abril del año pasado. En rigor, esta ventana le da aire al intendente local para transitar las elecciones PASO sin conflicto con los recicladores que viven del basural, claro, y que se enferman por trabajar en condiciones indignas, imagínense lo que es esto. Una parte de ellos están agrupados en una cooperativa del movimiento de trabajadores excluidos por sus siglas MT, liderado por Juan Grabois, precandidato presidencial del Frente de Todos. La semana pasada, Voto y Grabois presentaron juntos en Luján el libro del dirigente social Los Peores. Bueno, en 2022, dos cooperativas de trabajo del MT le facturaron al municipio de Luján más de 200 millones para realizar diversas tareas, entre ellas en el vertedero asil abierto. Hasta el momento, la administración, Voto, que responde a la cámpora, no mostró voluntad de cumplir con el mandato judicial. Por ejemplo, no presentó las propuestas alternativas, obviamente, a seguir arrojando los residuos en el basural que está probado. Ya contaminó las tierras y las napas de agua. Según los análisis químicos realizados por los laboratorios oficiales de la provincia de Buenos Aires, realmente, una situación, ¿sabe qué?, que no ataña a los vecinos de Luján. Nos ataña a todos, ¿no?, porque, imagínense, el agua, el acuífero, del puelche que pasa por ahí abajo, tomamos todos ahí, tomamos todos, ¿eh?, tomamos todos el agua que está ahí, precisamente, ¿no?, que está bajo tierra, que pasa por Luján, se contamina y sigue, ¿no?, y después la tomamos todos. O sea que esto no es algo localista de Luján. Y sí, pensando, obviamente, en los lujanenses, lo que implica, ¿no?, el olor, ¿sí?, bueno, la, 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 todo lo que hay alrededor de un basural, ¿no?, evidentemente, los incendios. Veíamos recién una imagen aérea con todo lo que representa esas densas columnas de humo que a veces tardan en apagarse, pero muchísimo, porque, evidentemente, claro, nadie va a entrar a apagar una basura. Y otros, ¿eh?, que son los recicladores urbanos, que cuando encuentran cables, por ejemplo, se los quema para, ¿sí?, o llegar al, de mejor manera, al cobre, ¿no?, de los cables. Entonces, ahí tenemos muchísimos problemas. Y además, imagínense, los vecinos del lugar, soportar el olor, lo que debe ser eso. Y otra cosa, lo dijimos recién, la gente que trabaja ahí, ¿eh?, hay gente que está trabajando, pero trabajar entre medio de toda esa inmundicia y sin las condiciones de seguridad necesarias, también atentan contra la salud. Estamos hablando del medio ambiente, estamos hablando de una situación que complica todo. Dejamos Luján, vamos rápidamente a más información, pero en formato breve y a continuación. Villa Rosa noqueó a su suegra de un puñetazo. La agresora había pedido dinero de la jubilación a la víctima y ésta se negó a dárselo. Le dio un golpe en el rostro, que la dejó inconsciente. En el incidente, este ocurrió cerca de las 7 de la mañana en una vivienda ubicada en la calle San José al 2300. Hasta así se dirigieron efectivos del comando de patrulla Pilar, perteneciente a la zona 25, alertados por el 911, ante la denuncia de una pelea familiar. Al arribo, al lugar, los policías procedieron a la inmediata aprehensión de una mujer de 26 años, quien minutos antes había confrontado a su suegra, que además es la dueña del lugar. 1177777, nuestra línea directa de denuncias. Allí usted puede contarnos qué pasa en su barrio, qué pasa en la puerta de su casa, en su edificio, en su distrito. Allí visualizamos toda problemática para que tenga solución. También estamos en nuestras redes sociales, arroba canal provincial oca, nuestro Instagram, canal provincial nuestro Facebook y arroba provincial oca nuestro Twitter. Pero además le recordamos y le pedimos que si se perdió algo, lo encuentre, lo comparta, lo vuelva a vivir en nuestro canal de YouTube. Es muy fácil, ingresa a YouTube, pone youtube.com en la computadora, en su dispositivo, luego escribe canal provincial y ahí aparecemos con todos los noticieros, con toda la información para que usted la reviva, como le dije, se informe nuevamente o saque algún dato que necesitaba y que lo comparta directamente. Bueno, lo que vamos a compartir ahora es una pequeña pausa, regresamos en un ratito, no se vaya, ya volvemos. ¿A quién estás criando en casa? Para prevenir el dengue, zika y chikungunya, evita que el mosquito Aedes aegypti se críe en tu casa y te pique. El mosquito que transmite el dengue, el zika y el chikungunya se críe en recipientes que juntan agua dentro y fuera de la vivienda y o predios públicos. Da vuelta o tapá los objetos que puedan acumular agua o elimínalos si no los usás. Limpiá y cepillá los recipientes con agua como bebederos, desagües, rejillas y canaletas. Para prevenir el dengue, zika y chikungunya, que el mosquito no se críe en tu casa. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. CIMA, venta de indumentaria deportiva, la oferta de ropa más variada y completa de la zona. Calzados, buzos, camperas, remeras y accesorios para todas las temporadas y terrenos. Encontrarnos en San Miguel, en nuestras dos sucursales, calle Sarmiento, 1374 y en calle Rodríguez Peña, 1209. Seguinos en Instagram, cima.indumentaria. Argus Diagnóstico Médico. Contamos con un área exclusiva de la mujer para mayor comodidad durante la realización de sus estudios. Incorporamos nuevos mamógrafos digitales con tomosíntesis. Central Única de Turnos, 4014-8900. San Isidro, Chacabuco 222. San Miguel, Avenida Presidente Perón, 1939. Olivos, Entre Ríos, 1351. Argus, líder en diagnóstico por imágenes. Nueva sede en Ingeniero Maswich. Davos, farás. Gracias, Chacabuco 222. El Espíritu 3. El Espíritu 3. Teleret, 30 años. Conectados a vos. 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 nos ve todos los días, nos elige, así que Sabrina, te mandamos un abrazo y un beso enorme, enorme, enorme tarde, pero seguro, el saludito claro que sí, y a su hermano Leonel también, un abrazo enorme y gracias por estar del otro lado bueno, y a ustedes también le decimos gracias por estar del otro lado, porque nos acompañan nos eligen como Sabrina Pinto, así como Leonel y como muchísima más gente que está del otro lado, esperando que llegue el momento de compartir noticias de la región, bueno, lo prometido es deuda el Servicio Meteorológico Nacional nos anuncia lo siguiente para los próximos días mire, bueno, nos vamos al martes, eh, atención 12 grados de máxima pero 7 grados de mínima, abrigarse como salimos hoy, eh con la gente emponchada, bueno, que lindo el invierno, bueno, estamos en otoño pero que lindo el otoño, invierno digo yo, eh, bueno, cielo soleado para el martes, martes 13 no te cases ni te embarques y no te enfríes ni te resfríes puedo agregar yo, eh el día miércoles vamos a tener sol también, 7 de mínima 13 de máxima así que ahí está el poncho de los pobres por cierto, el solcito dando vuelta ¿qué pasa el jueves? y vamos subiendo de a poquito, eh 8 grados de mínima 13 de máxima se mantiene, eh, ahí la máxima cielo despejado y el viernes, ya que estamos, eh hacemos toda la semana, mire el viernes nublado o sea, no va a estar el sol 12 grados de mínima llegamos a dos dígitos, eh en la mínima 14 de máxima va a estar ahí una amplitud térmica muy cortita 2 grados, eh nada más pero es lo que se viene es lo que hay, eh entonces el Servicio Meteorológico Nacional nos arroja estos datos que tan gentilmente nuestro señor director hoy, Fabián Sánchez comparte profesionalmente con ustedes también bueno, abrigarse lo único que puedo decir es abrigarse nada de de hacerse los superhéroes, eh vamos abrigarse que después andamos todos engripados bueno ¿sabe qué? nuestras redes están para ayudarlo a tener toda la información todos los días también no solamente en la pantalla de Canal Provincial y usted nos puede seguir, eh vamos y además compartir toda la información arroba Canal Provincial local nuestro Instagram Canal Provincial nuestro Facebook y justamente allí lo esperamos y lo esperamos prontito con las noticias porque hasta aquí llegamos este maravilloso grupo de personas le decimos gracias por acompañarnos ¡Gracias! Chau!